Algunos centros escolares recibieron este 18 de marzo la visita de la ministra de esa cartera de Estado, Carla Jananilla, inspeccionó el resguardo de bienes en dichos complejos educativos, ahora que se han suspendido las clases en todo el territorio nacional. La ministra estuvo acompañada por la subdirectora de Seguridad Pública, Selma Iraeta. Autoridades de centros escolares también opinaron sobre la visita de la funcionaria pública. Se ha tomado ella de visitar varias instituciones según tengo conocimiento y eso nos dice mucho de la importancia que cada ministerio, en esta oportunidad del Ministerio de Educación, están haciendo una excelente función en cuanto a tomar bien en serio las medidas preventivas para contrarrestar esta pandemia mundial. En la actividad, la comitiva gubernamental no permitió a la prensa el ingreso a zonas de abastecimiento. Dicha orden se debe al resguardo de los bienes al interior de los centros escolares. Algunos de los centros inspeccionados fueron el Complejo Educativo República de Brasil y el Instituto Nacional General Manuel José Arce. Este fue un informe para laprensagrafica.com Gracias por ver el video.